Bueno, Piten llegó a República Dominicana... ...se abrió la clínica en el año 2000... ...esto fue un proyecto cofinanciado por el Banco Mundial... ...para el desarrollo sostenible del turismo en República Dominicana... ...cuando Piten se instaló en la zona de Bávaro... ...vino a ocupar un vacío muy grande que había... ...en cuestión de sanidad privada, no había ninguna clínica... ...entonces las personas, los turistas que enfermaban... ...tenían que desplazarse o bien a Higüey o bien a La Romana... ...y en casos graves a Santo Domingo... ...en aquella época desplazarse a Santo Domingo eran 4 o 5 horas... ...los suministros de medicamentos eran complicados... ...porque todo venía de Santo Domingo... ...y bueno, fueron comienzos pues difíciles indudablemente... ...lo que sí es cierto es que tuvimos una grandísima colaboración... ...tanto de la población local... ...como de los médicos de Higüey y de la zona de alrededores... ...incluso de las autoridades que nos facilitaron el camino... ...para desarrollar el proyecto con muchísima facilidad. Bueno, Hospitén es una empresa familiar... ...hoy en día es una empresa multinacional... ...donde la directiva corporativa de Hospitén... ...se preocupa mucho de su personal. Hospitén ha sido como mi segundo hogar... ...es más que parte de una familia... ...ya que es una empresa muy reconocida... ...y he ayudado a muchas personas... ...de Hospitén he podido ayudar a sacar a mi familia adelante... ...y ha sido muy buena esta empresa para mí. El servicio que brinda Hospitén... ...en estos 15 años ha sido siempre excelente... ...muy humano, muy cooperador... ...con todos los pacientes que nos visitan. Cuando vine acá... ...estaba la clínica comenzando... ...me dieron una acogida muy buena, nos dieron... ...incluso de todo el personal que vino a trabajar en esa época... ...todo unido... ...fue todo como una familia... ...que nos compartimos todos los trabajos. Mi nombre es Niorca Berroa Pérez... ...llevo 15 años laborando en Hospitén Bávaro. En mi opinión... ...Hospitén ha aportado mucho a la comunidad de Verón... ...el cual no había un hospital... ...ha sido mi escuela... ...y he puesto en práctica cosas que no... ...no se había aprendido mucho. Si yo llegué hace 25 años aquí... ...y estábamos asustados... ...porque no teníamos dónde ir... ...imagínese... ...cuando hace 15 años llevo a Hospitén... ...por lo menos a los españoles... ...se nos abrieron las puertas con Hospitén, claro... ...en lo personal... ...yo no me iría a otro sitio que no fuera a Hospitén... ...aquí me operaron de un cáncer... ...aquí me... ...cada vez que he venido... ...siempre he tenido la colaboración de los doctores... ...yo decidiría Hospitén... ...en calidad, servicio y amistad. Mi nombre es Natalia Concepción... ...bueno, en los casi 8 años que tengo visitando este centro médico... ...realmente he recibido una excelente atención... ...para el nacimiento de mi hija hace 4 años... ...fue para mí una experiencia maravillosa... ...el trato que recibí en el centro médico... ...de todo el personal... ...a todos los niveles... ...desde la persona que me llevaba el desayuno... ...hasta el médico... ...que trajo al mundo a mi hija... ...fue excelente... ...bueno, Hospitén yo lo definiría... ...en 3 palabras... ...como... ...confianza... ...calidez... ...y excelencia en el servicio. Yo llevo 20 años ya en República Dominicana... ...los años que tiene Hospitén, ¿no?... ...hemos estado internos... ...tanto mi familia como servidor, ¿no?... ...y la verdad... ...nos hemos sentido en las mejores manos... ...con las dotaciones que tiene este hospital... ...como en el primer mundo, como en casa, ¿no?... ...hasta la fecha muy bueno... ...o sea, digamos, inmácula del servicio. Hospitén nunca ha deparado... ...en hacer inversiones en tecnología... ...que es el futuro de la medicina... ...vamos, yo estoy seguro... ...totalmente seguro... ...porque en estos 15 años... ...se ha ido adaptando a los nuevos tiempos... ...y a las nuevas tecnologías, ¿no?... ...y yo creo que lo va a seguir haciendo... ...y indudablemente lo va a hacer... ...en los próximos 15 años también, claro.